Sí, al Cholo por insistencia y por trabajo no le vas a poder echar ni quitar, yo lo he dicho desde siempre, desde que me fui yo, creo que lleva ya el rumor de que el Cholo se va, llevamos dos, tres años con esta situación y yo creo que el Cholo se irá cuando él quiera, cuando él deje de tener fuerza, cuando él deje de llegar su mensaje a la plantilla, cuando no aporte al club lo que el club necesita, que evidentemente si el club necesita entrar el Champions y que los números económicos salgan, él lo está cumpliendo con creces y por ahí no va a los tiros y cuando él deje de tener fuerza o no se vea capaz de implementar su idea a la plantilla es cuando él decidiera irse, pero no le va a importar lo que diga la gente o si la gente se cansa.